Estas imágenes corresponden al acto conmemorativo del vigésimo primer aniversario del Colegio Secundario Agob Seferian, que reunió directivos, docentes y alumnos en un grato momento en el que la emoción y los recuerdos fueron el denominador común. Tras la entrada de las banderas de ceremonia y de corrientes y del izamiento del pabellón nacional, los presentes entonaron las estrofas de nuestra canción Patria. Luego del minuto de silencio en memoria de profesores y alumnos fallecidos, la vicerrectora del establecimiento recitó una poesía inédita alusiva a la fecha del profesor Ricardo Soto. En la oportunidad se dirigió a los presentes el ex alumno Jorge Atala, trayendo a la memoria remembranzas de su paso por el colegio, tras lo cual finalizó el acto con el retiro de las banderas. Agradecemos la invitación.